En 200 mililitros de agua de mar hay 7 gramos de sal. ¿Cuántos gramos de sal habrá en 700 mililitros de agua de mar? Bueno, lo primero que vamos a hacer es plantear lo que es la propiedad de la... Fundamental de la proporción, chicos, que es A igual... Ahora bien, dice que en 200 mililitros de agua, o sea, el antecedente en este caso A son los 100 mililitros. Dice que hay 7 gramos de sal, que sería el consecuente. Igual, ¿cuántos gramos de sal? A se está refiriendo a D. En este caso, los consecuentes representan la cantidad de gramos de sal. Mientras que los antecedentes representan los mililitros de agua del mar. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, entonces dice cuántos gramos de sal sería el de... Habrá en cuánto? En 700 mililitros de agua de mar. Que sería el antecedente de esta razón. Quizás a la letra D le vamos a poner una X de incógnita. Que es lo que nos están preguntando de cuántos gramos de sal habrá en 700 mililitros de agua de mar. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, planteamos lo que es la razón en una fracción. Es sobre 7 y eso es igual. Lo planteamos también aquí como una fracción. Luego, este está dividiendo, pasa a multiplicar, chicos. Y este está dividiendo, pasa a multiplicar. El orden de los factores no altera el producto. Ustedes pueden poner 7 por 700 en la misma mica con diferente cola. Luego, ¿cómo vamos a encontrar X que representa en este caso que cuántos gramos de sal habrá en 700 mililitros de agua de mar? Bueno, este está multiplicando, va a pasar a dividir, chicos. Por lo tanto, 700 por 7 entre 200. ¿Y eso a qué va a ser igual? Bueno, pues venimos nosotros y decimos. 700 por 7, ¿eso es igual a cuánto, chicos? A 4,900. Dividalo entre 200. Y eso les va a dar prácticamente, chicos, 49 sobre 2. Ahora, o pueden dejar la respuesta así. Que este sería 49 dosavos, que son gramos de sal. O lo pueden dejar así. O lo pueden dejar como un número decimal. ¿Cuánto sería 49 entre 2? Eso les va a dar 24.5 gramos. De sal. Cualquiera de las dos es la respuesta correcta, chicos. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios.